Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Tecnoteca Anteriormente les mostré los mejores bots para Telegram Y les dije que si querían una segunda parte Dejen su me gusta y me lo hagan saber en los comentarios Y la verdad es que ese video lo explotaron Realmente lo explotaron Así que en este video les traigo la segunda parte De los mejores bots para Telegram Para que puedan sacarle más partido y provecho de esta aplicación Empezamos el video con el plato fuerte Realmente este es un bot que es infaltable Y se los recomiendo absolutamente Les dejo acá al costado el nombre para que lo puedan buscar En su aplicación de Telegram Como lo buscan en el inicio de Telegram Tocan en la lupita donde buscan los chats Y ahí escriben el nombre del bot Y los va a llevar automáticamente a esta conversación Una vez que entran acá en el nombre del bot Ponen barra start y ya comenzará a funcionar ¿Qué es lo que hace? Tenemos un montón de opciones Por un lado podemos buscar una canción en particular Y la va a encontrar Y nosotros podemos descargarla para tenerla en nuestro teléfono Cuando queramos Y también podemos armar una propia playlist Es una especie de Spotify gratuito Está muy bueno Vamos a hacer la prueba para que vean cómo funciona Por ejemplo vamos a poner Barra song Y ahí me pregunta qué canción estoy buscando Vamos a poner Ponemos esta canción Y acá nos aparecen varios resultados Que encuentra la aplicación Para que seguí en usar el buscador de YouTube Entonces la que más reproducciones tenga Seguramente sea el resultado que ustedes están buscando Ponen el número 1 Para seleccionar el primero Que es el que yo quiero seleccionar Y una vez que lo tenemos Ya está acá Podemos simplemente darle a reproducir Comenzar a sonar Y también se va a descargar Acá podemos darle guardar en música Y ya lo vamos a tener para escuchar Por más que no tengamos conexión a internet Obviamente esto podemos adelantarlo Reproducir Y seguir navegando por el teléfono Vemos que queda en segundo plano Podemos entrar a cualquier app A Twitter Y sigue sonando Otra cosa que pueden hacer Vamos a pausarlo Si tocan acá en el corazoncito Lo agregan a su playlist Ahí se agregó Ahora les voy a mostrar cómo funciona Vamos a poner otra canción Por ejemplo Ahí buscamos otra canción Seleccionamos la que nosotros queremos Le damos a reproducir Y también vamos a tocar en el corazoncito Esto que hace Se nos guarda en la playlist Como buscamos nuestra lista de reproducción Ponemos barra May Y ya tenemos las dos canciones Seleccionamos uno o dos Según la que queremos escuchar Y la va a reproducir Por más que no tengamos conexión a internet Otro excelentísimo bot Es el de Andy Acá les dejo su usuario nuevamente Para que lo puedan buscar Y probar ustedes mismos Y es para establecer conversaciones Virtuales, digitales En inglés Si ustedes quieren practicar Están aprendiendo este idioma El inglés Entran a esta conversación Y van a chatear Como si fuera un amigo Les va a responder en inglés Y pueden establecer conversaciones Bastante entretenidas Incluso ahora les voy a mostrar Si hay palabras que no las entienden También se las va a explicar Ya lo veremos Tiene cargada una gran base de datos Así que todo lo que va a responder Es con sentido Acá obviamente nos ofrece su aplicación Porque también tiene su propia aplicación En Android Vamos a buscar acá Si a ustedes se entretiene Obviamente pueden descargar La aplicación directamente Pero si no Si quieren practicar sin descargar nada Tienen este bot de Telegram Como pueden ver Responde todo en inglés Está bastante bueno para practicar Con respuestas bastante simples Y si queremos saber El significado de una palabra Simplemente se lo preguntamos Le preguntamos Y nos va a decir La definición Y también nos va a poner En audio Si no nos quedamos conformes Con la explicación Podemos pedirle Preciso Como lo es Un ejemplo Acá nos da Un ejemplo En el que usa Esta palabra Que nosotros le preguntamos Y nuevamente Con un audio Nos lo ejemplifica Para que sepamos Cuál es su pronunciación Si queremos tener Juegos a nuestro teléfono Sin descargar nada Acá tenemos el bot Para eso Game Con doble E Lo buscamos en la lupita También accedemos a él Y una vez que ponemos El comando de comenzar Tocamos acá abajo Donde están los cuadraditos Y vamos a tener Un menú de opciones Podemos jugar Con amigos O si no por nuestra cuenta Solos A través del teléfono Vamos a poner Juegos populares Para mostrarles Ejemplos Y tenemos un montón Y vamos a poner Por ejemplo Este Para que vean Como funciona Acá nos pone La vista previa Así que Está bueno para conocerlo Y si queremos cambiar Simplemente ponemos Juegos O si no Juegos populares Si es Los que queremos ver Acá no nos ha entendido Tocamos Juegos en el menú Y nuevamente Nos va a poner Otro juego Pero ya se nos habilita Este menú Acá nos pone Uno al azar Si no ponemos populares Y elegimos De nuevo El que nosotros Queremos Vamos a poner Este Para que vean Todas las opciones Que hay Acá tenemos Otro juego Y nuevamente Lo seleccionamos Para abrir Y jugarlo Ahí comenzó La carga Carga rapidísimo La verdad Y ya tenemos Este juego Vamos a sacarle La música Todo esto Es sin descargar Nada Es absolutamente Online Acá si hay que tener Conexión a internet Y ya podemos jugar Sin problemas Vamos a buscar Otro Para que vean Que funciona Todo bien Ponemos este Le damos Play A ver Ahí completa La barrita Y ya nos deja Darle a jugar Así que Funciona todo bien Este es más sencillo No es De gráficos Tan complejos Pero son entretenidos Y hay un gran Catálogo El bot de wikipedia Nunca está Además tenerlo Es bastante simple De usar Acá nos explica Cómo es que hay que hacer Para poder acceder a él Simplemente ponemos Arroba wiki En cualquier chat Y ponemos La palabra O la cosa A la que queremos Descubrir Qué es Una vez que ponemos La palabra Consulta automáticamente En la base de datos De wikipedia Y nos pone Todos los resultados Todos estos son los resultados Que hay en wikipedia Sobre barcelona Nosotros seleccionamos La ciudad Por ejemplo Y una vez que tocamos Nos aparece El enlace Podemos cliquear En el link O si no ponemos Vista previa Y ya estamos En la página De wikipedia Que nos explica Sobre barcelona Simplemente es un acceso Directo Para sacarnos Las dudas Más rápidas Dentro de telegram Y sin tener que acceder Y sin tener que acceder A google Acá nos aparece El link Accedemos a él Y ya podemos Saber la respuesta MyTracking Es bastante interesante Estés en la parte Del mundo En la que estés Nos sirve Como lo dice Acá su descripción Y obviamente Podemos deducir Su nombre Que es para localizar Nuestros paquetes Que hayamos comprado Por internet Tienen su base de datos Una carga Con la mayoría De las empresas De correo De cada país Y acá tenemos El menú de opciones Una vez que ponemos Start Acá tenemos Los comandos Podemos ver Compañías disponibles Todas estas compañías Son las que tienen acceso A los datos MyTracking Así que seguramente Este lo que compraste Entre estas compañías Nos sacamos la duda Y la que está Nosotros ponemos Autodetectar Tracking Y ponemos acá En el mensaje El número de paquete Y automáticamente Nos lo va a devolver El chat Así que está bastante bueno Si compramos algo Por Amazon O no por internet Ponemos el número acá Y automáticamente Este chat Nos lo va a devolver Dentro de AlertBot Vamos a poder crear Recordatorios personalizados Y de una manera Súper fácil Nuevamente ponemos Start Y ahora ponemos En cuánto tiempo Queremos recibir el recordatorio Y la palabra O frase Que queremos que nos recuerde Podemos elegir Minutos Horas Días O semanas Para usarlo Tenemos que poner En el chat Barra Alert De alerta Y luego El tiempo en cuestión En el que queremos Que nos avise Vamos a poner por ejemplo Alert 2M Hola Soy una prueba Entonces Va a interpretar En dos minutos Nos tiene que avisar Hola Soy una prueba Acá lo guardo Y vamos a ver Que en dos minutos Nos va a llegar Este mensaje Obviamente Pueden poner Horas Minutos Días Y semanas Pueden combinarlos A la vez Acá en fonts En fuentes de texto ¿Qué es lo que hace? Nosotros ponemos Acá en el chat Arroba fonts Ponemos el mensaje Que queremos Vamos a poner Tecnoteca Por ejemplo Y nos va a transformar Este mensaje En el tipo de letra Que nosotros deseemos Podemos poner Desde negrita Cursiva Mayúscula Minúscula Y si no Otros más curiosos Como modo graffiti Que tocamos Y acá Medio que se ve Medio borroso Con palabras tan largas Medio que se mezclan Pero la idea No es dejar El mensaje Acá en telegram Sino que nosotros Lo copiamos Y después Lo pegamos En twitter Por ejemplo O en whatsapp Y se va a ver Con el tipo de letra Que nosotros seleccionamos Acá Podemos elegir Acá el tipo de texto Por más que sea Un poco más largo Lo transforma igual Simplemente Tocamos Y acá se nos manda El texto en circuitos Que dice Suscríbete Si lees esto Esto ha sido todo por hoy Si el video les ha gustado No olviden dejar Su me gusta Suscribirse al canal Que nos ayuda Un montón A seguir creciendo Y esto ha sido todo por hoy Nos vemos en la próxima Chau chau